Hola, soy un nuevo vídeo. Hoy os traigo un vídeo diferente. Bueno, no tan diferente. No es la primera vez que hablo de anime en el canal. Si es verdad que hace mucho que no subo ningún vídeo de este tipo, ya hice algún top, tenía pensado una reseña, no sé. Sé que un top sí que lo subí y no sé si he hecho alguna vez más hablando de anime, aparte de los directos. Pero bueno, a lo que íbamos. Hace poco salió el remake de Higurashi, no la poco no ni. Yo os tengo que decir que soy muy fan de Higurashi y de Umineko. Recordemos que Higurashi salió en 2006, ¿vale? Y yo no sé si lo vi de estreno o lo vi más tarde. Yo sé que yo era muy pequeño cuando lo vi. Tendría unos 12 años más o menos. Y claro, cuando me enteré de este remake, que fue hace poco de hecho cuando me enteré, fue como que lo esperaba con muchas ganas, pero al mismo tiempo con miedo, ¿no? Porque ya sabemos cómo es esto del tema de los remakes, que a veces lo hacen bien, pero otras veces lo hacen mal. Y si hacen mal un remake de algo que te gusta mucho, te duele bastante. Entonces, pues eso, salió hace un par de días, yo lo vi y os voy a contar mis primeras impresiones y opiniones, pues eso, desde el punto de vista de un fan que lo vio en su época. Tengo que empezar por avisar de que yo soy un poquito boomer con el tema del anime. Considero que la animación antigua tiene un encanto que ya no se puede conseguir a día de hoy, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo primero que me llamó la atención cuando vi este remake, fue que el protagonista era igual que Issei de High School de XD. Igual, igual, igual. Y me vino la misma sensación que cuando cambiaron la animación de High School de XD, porque recordemos que High School de XD tiene varias temporadas y en la última le cambiaron la animación. A mí no me gustó nada el cambio, o sea, me acuerdo que por Instagram estuve quejándome mucho, encima hay un montón de memes, porque parece que alguno de los personajes tiene un par de problemas, pero como lo que os digo, es que fue más que nada el impacto, ¿no? El cambio tan grande que hubo. También os tengo que decir que el parecido es por una razón muy importante, y es que es el mismo estudio que hizo la última temporada de High School de XD, que es Hero, que es Estudio Pasión, que no son los de Yo-Yo, ¿vale? Estudio Pasión, ¿eh? Pero sí que es verdad que fueron esos los que hicieron el cambio de animación. Y también son los encargados, a ver si me acuerdo, bueno, los encargados fueron los que llevaron a cabo Rail Wars, Rokajusa, ZX, hemos hecho High School de XD Hero, Akir de Higurashi, y no me acuerdo qué más, no me acuerdo qué más. Eso creo que es todo lo que me he visto de este estudio, me he visto casi todo, por lo que he podido investigar. Y bueno, lo que os digo, al igual que con High School de XD, al principio me chocó mucho, me quejé, no me gustó nada, aquí he tenido otro punto de vista, ¿vale? Si es verdad que de estar acostumbrado a esa animación antigua que os digo, a ver esto ahora, sentimientos encontrados. Os he dicho, soy muy boomer con eso, pero también estoy más abierto de mente últimamente. Considero que eso, que la animación, como con todo, va evolucionando, ¿vale? Y entonces, pues, no, es inevitable, ¿vale? Es como cuando el anime pasó a tener el Full HD, ¿vale? Fue un cambio también, o pasar de tres cuartos a panorámica, ¿vale? Entonces, para la animación actual, yo creo que está muy bien, ¿vale? Es un estudio que tiene su estilo, no es que lo haga mal, precisamente. Y a mí, pues eso, la animación, pues choca un poco, pero bastante decente. Si es verdad es que, a ver, lo típico, algunos fotogramas que si los paras, pues es un poquito raro. Pero nada más, ¿vale? Por todo lo demás, por ahora lo que es la animación, pues eso, como os he dicho, un poquito extraño, pero decente. A ver, no voy a hacer muchas comparativas, ¿vale? Bueno, esto va a ser mis primeras impresiones y mi opinión en general. Y va a ser sin spoilers, voy a comentar una cosilla suelta, pero nada. Yo os digo, si nunca habéis visto Hiburashi, os recomiendo que os veáis sí o sí la vieja. Y bueno, el remake es que todavía es pronto para decirlo, pero bueno. No pinta del todo mal, os voy a decir. Empieza igual, ¿vale? La misma escena del principio, que es muy mítica y que yo cuando lo vi de pequeño me impactó bastante. Hay que decir, hay que ser realistas, ¿vale? A ver, no vamos a ser hipócritas, ¿vale? Yo ya he dicho que soy muy boomer con lo de la animación, pero casi todo el contenido, o sea, casi todo el anime que he consumido ha sido de estreno. Me vi todos los estrenos de 2014 y 2015 cuando salieron. O sea, no voy a mentiros, ¿vale? Y sí, es verdad que ya he estado reduciendo mucho, ya no me veo todo, ya me veo lo que me llama la atención. He estado con un par de años que tampoco veía mucho. Pero lo que os digo, que hay que ser realistas. Está mucho mejor esa escena del principio con la animación de ahora. No sé si va a haber tema de censura, porque Higurashi, pese a la estética que tiene, es gore. Y estoy con miedo, porque la primera escena ya sabéis que es muy oscuro, todo eso. En principio no parece que haya censura, pero no me voy a apostar nada. Y más que la censura de sombras y rayos de luz, lo que me da más miedo es la censura de cortar escenas directamente. Ya sabemos, por ejemplo, en Shingeki no Kyojin ha pasado mucho escenas del manga que directamente las han recortado de la serie. Por ejemplo, cuando se comen a la madre en el anime, hasta en la versión de Blu-ray, no se ve como cierra la boca con las piernas fuera, ¿me entendéis? Y en Jojo, por ejemplo, es verdad que los últimos arcos no han sido así, pero en el primer arco, en Phantom Blood, y en Battle Tendency, el segundo arco, sí, de verdad es que censuran unas escenas. Por ejemplo, cuando Tarkus coja a los aldeanos y hace una bola de carne, eso ni en la versión de Blu-ray está. Simplemente los recortaron. Tengo miedo de que esas escenas las censuren de esa manera. Porque si las censuran con sombras y luces, pues cuando sale la versión de Blu-ray, pues eso se soluciona y ya está. Y no pasa nada, se espera y ya está. Pero es de lo que tengo más miedo. Esperemos que no, esperemos que sean fieles. Como he dicho, a primera vista no parece que haya censura, pero veamos. Por cierto, cuando aparece Rika con su nipa, que me pusieron pelos de punta, hacía muchísimo que no lo oía también, fue, no sé, es que es como, es lo que os digo, yo lo veía muy de pequeño y fue como muchas sensaciones, sentimientos encontrados, ¿no? Es muy extraño verlo con esta estética, pero no sé, pinta bien, pinta bien. Bien, como os digo, empieza igual y diréis, bueno, he visto el primer capítulo de La Vieja también, siguen manteniendo las mismas escenas en el mismo orden, si verdad es que hay algunas diferencias, obviamente, pero joder, la animación actual está muy bien. No tiene el encanto de La Vieja, como os digo, pero está bastante decente. La narración creo que es mejor en el remake, pero bueno, es pronto para decir todo eso, ¿no? Es el primer capítulo, yo tengo esperanzas de que salga bien. Básicamente, quiero que salga bien por una razón en específico, y es que Uminé con Anakugoroni no es un universo alternativo, porque, a ver cómo os lo explico, sin spoilers, es el mismo universo, pero es otro arco, contexto, no sé cómo explicarlo, ¿vale? Es otro universo, pero que me entendáis, es el universo de Koronii, por así decirlo. Hay varios planos, por así decirlo, pues bueno. Bueno, en resumen, que forma parte de la saga, aunque no tenga nada que ver, y me gusta a mí más, sinceramente, Uminé, que me gustó mucho más. Pero, ¿qué pasó? Que hubo un problema, y es que perdieron los derechos justo cuando iban a hacer la segunda temporada. Y la primera te deja muchísimas, pero muchísimas dudas, porque encima se interconecta con Higurashi, te dejan muchísimas dudas. Y claro, las novelas gráficas, sinceramente, a nivel de estética, por los ojos no te entran mucho, pero pondría buenas imágenes, ¿vale? No entra mucho por los ojos, entonces no me apetecía jugarlo. Pero es que la trama es tan buena, y perdieron los derechos, entonces yo tengo la esperanza de que si este remix sale bien, sigan haciendo todo. No sé si van a hacer todas... Sé que hay varias rutas, ¿no? Pero no sé si van a hacer todas las temporadas del anime original como tal de seguido, si van a ir separándolo por temporadas o cómo lo van a hacer. Pero tengo la esperanza de que si esto sale bien, se aventuren a hacer un remake de Uminéko, ya por fin de todo, que abarquen todo, y que por fin esa segunda temporada que nunca llegó, al final llegue. Y bueno, poco más. Os he dejado aquí algunas imágenes comparando y demás. Pues eso, no tiene el encanto de la serie de 2004, o 2006, perdón. Pero no sé, tengo esperanzas. Pinta bien, pinta bien, ¿vale? Esperemos que todo salga bien. ¿Cuál es la mejor parte para mí de este remake, de este primer capítulo? Cuando termina. A ver, a ver, no estoy insultándolo, ¿vale? Me refiero, al final empieza a sonar el opening original de la serie de 2006, del anime de 2006. Se me pusieron los pelos de punta de una manera, porque yo me acuerdo que lo vi en verano. No sé qué verano fue, pero me acuerdo que se me hacía... O sea, se me hacía de día viéndolo, porque estaba pegada a la pantalla. Me acuerdo, me tomas un poquito ascioso, pero bueno, era verano, estaba sudando, ¿no? Me recuerdo todas esas sensaciones, ¿no? De estar ahí pendiente, ese sudor frío también que me caía con algunas escenas, no sé. Cuando empezó a sonar el opening, que ya he dicho muchas veces en el anime de 2006, en el primer capítulo, ¿no? Te meten el opening para no cortar el rollo y al final, en vez de letting, te meten el opening. Una canción con los créditos y luego ya te meten en el siguiente capítulo, pues el opening y el ending como tal. Pues aquí es que empieza a sonar el opening justo en una escena del final, que coincide con el final del primer capítulo de la serie original. Y es que está tan bien guinado cuando empieza a sonar. Si tú te has visto la serie y te has visto el opening, no te lo saltas, yo no te lo salto. Y empiezas a escuchar el opening cuando está entrando a esa escena, es que te me da los pelos y me pusieron cosas carnes. Lo disfruté mucho. Entonces, eso, tengo mucha esperanza, espero que todo salga bien, espero que, bueno, Mineko, que de hecho, tengo gameplays del juego de lucha de Mineko en el canal, y algunos tutoriales, muy viejos ya del principio del canal, y os dejaré aquí en recomendados algún vídeo. Así que nada, bueno, eso es todo. Bueno, podéis dejarme en los comentarios si os habéis visto Higurashi, no os lo habéis visto, después de contar mi experiencia, os apetece verlo, no os apetece verlo. Solamente vas a ver el remake, comparando, ¿sois más de la vieja escuela o sois más de la nueva escuela? Pues nada, todo eso me lo decís, ¿vale? A ver si hacemos un buen debate en los comentarios. Así que nada, nos vemos en un próximo vídeo y hasta la próxima. Chau.